Si hay una ciudad que yo amo y siempre digo que hay un lugar donde yo viviría si no fuera en Asunción, sería en el este del país, sería en Ciudad del Este. ¿Y qué quiero contarte de Ciudad del Este? Bueno, yo soy fan del Hotel Howard Johnson, por supuesto, donde siempre vamos cada vez que hacemos el tour Venus en Ciudad del Este. ¿Qué te quiero contar? Que tienen una novedad súper increíble para todos nosotros y no sé qué puedo más decirte. ¿Sabes por qué? Porque te iba a tirar unos tips, pero en realidad para qué lo voy a hacer yo si la tenemos a la encargada, la tenemos a la persona que tiene que contarte esto. Porque si vos todavía no sabes qué vas a hacer en Asunción, no sabes qué vas a hacer en Año Nuevo y decís quiero hacer algo diferente, pero bueno, no puedo ir al exterior. ¿Qué puedo hacer? Bueno, está con nosotros Anto, Anto Grance del Departamento Comercial del Howard Johnson. Anto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a Venus Play una vez más. Hola, Nico, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Te extrañamos acá en la terraza. Estamos hoy, estamos comiendo asaditos. ¡Uh! ¡Qué rico! Como en la calle, pero en la terraza acá del Howard Johnson, haciendo la previa de lo que va a ser Año Nuevo 2020. Bueno, mira, Anto, realmente yo casi así estoy de estar para pasar luego Año Nuevo en Ciudad del Este y me encanta la ciudad. Pero, ¿qué novedades nos trae el Howard Johnson este año? ¿Cuáles son las opciones que tenemos y qué incluyen estas opciones? Bueno, Nico, preparamos paquetes para toda la familia. Queremos que vengan a pasar Año Nuevo y a empezar el año 2020 con todo en la triple frontera. Ya tenemos paquetes de 296 dólares, que tiene dos noches de alojamiento. La cena show, el Open Bar, va a estar con nosotros el grupo Inspira Samba. Vamos a cantar y bailar. Pon la rocijera porque, bueno, estamos acá en la frontera con Brasil. Y queremos que sea una gran fiesta esto. Bueno, y entre todo lo que hay, vos decís Open Bar, o sea, yo pago lo que tengo que pagar, te pago el monto ya establecido, tengo Open Bar, voy a disfrutar de fuegos artificiales, la música en vivo que nos estás contando vos, un bufete internacional y todo con una vista increíble en el este del país. Así mismo, Nico, en la terraza es panorámica, tenemos la vista a lo que es la represa. Imagínate que el juego, el show de luces que vamos a ver desde la terraza, juegos artificiales, vemos la ciudad un poco y parte de la ciudad. Estamos preparando una gran fiesta. Y respecto a tu consulta del Open Bar, sí, vamos a tener barra libre de cerveza, whisky, vino, champán. Ay, no, estamos, estamos, por favor, Anto, vamos a caerte. Vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos por la, en este caso, vamos a tirar la casa por la terraza en este caso, pero vamos a estar todo ahí. Así mismo, así mismo. Y bueno, y después ya al final de la noche nos tiramos toda la pileta y listo. Quiero, 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 por ejemplo explicar uno de los paquetes que tengo acá. Dice Suite Familiar, 592 dólares. Familiar, ya dos noches de alojamiento en Suite Familiar. Tienes lo que son cena show para cuatro personas con el Open Bar. Y los menores de 12 años no pagan, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Así mismo, Nico, los chicos menores de 12 están liberados. Y esta Suite Familiar es súper amplia. Es una habitación gigantesca donde de un lado tenemos la habitación nuptial y del otro quedaría las que son conocidas como las twins, donde los chicos jóvenes, adolescentes, o inclusive los abuelos cuando vienen, pueden dormir. Es espectacular, es una suite muy grande, es muy amplia y para disfrutar de dos días, ¿verdad? Claro. Que ofrecemos este plan de dos noches porque queremos que la gente venga antes, haga sus últimas compras de fin de año y, bueno, que sea una fiesta antes, durante y después. Vos sabés que a ese punto quería llegar porque sí o sí a la gente le va a entrar la duda. ¿Y cuándo puedo usar? ¿Puedes entrar el 30 saliendo el 1 porque tenés dos noches que te va a permitir a vos hacer esas últimas compras que menciona Anto, recorrer un poco la ciudad, todo, disfrutar el 31 más relajado solo para prepararte a la cena o tenés la opción también de llegar el 31, hacer el check-in el 31 y el check-out el 2 de enero. O sea, súper copado a las dos opciones. Así mismo, Nico. La idea es que disfruten y vivan un poco la experiencia de Alto Paraná, que venga la gente a conocer Ciudad del Este, que hagan compras, tenemos shopping buenísimo. Además, estamos trabajando en conjunto donde aquí los pasajeros presentan la tarjeta del Howard Johnson y acceden a descuentos, a Peority Pass, a millones de promociones que las empresas y marcas aquí en la ciudad. Shoppings conocidos están ofreciendo por fin de año. Perfecto. Bueno, Anto, mira, vamos a repetir la invitación a la gente. Se pueden comunicar, obviamente, a reservas arroba hjcde.com.py. Lo podés hacer también en Instagram, arroba hjcde.com. Espera, decime el Instagram un poco, porque acá no lo estoy viendo bien, Anto. HJ Ciudad del Este. HJ Ciudad del Este. Tienes la opción del número de teléfono 061-502-351 y tenés la central de reservas, que es el 0810-1212. Bueno, es una cuestión de llamar, reservar, averiguar y hacer y disfrutar. Y sobre todo, Anto, también tener esa opción de relajarse en año nuevo. No preocuparse por la cena, qué voy a hacer. Quiero pasar, no quiero pasar en Asunción, pero bueno, no llego al exterior. Pero qué linda opción, como vos decís, tener la vista panorámica, ver el show de luces que presenta la represa. Tener la opción de cruzar a Brasil también. Bien, o sea, muy buena opción la del Howard Johnson en esta previa al año 2020 y en este recibimiento también a este año. Así mismo, Nico. De hecho, que cuando las visitas estén aquí en el hotel, pueden disfrutar del spa antes para relajarse y recibir con todo lo que va a ser el 2020. Perfecto. Bueno, Anto, en breve voy a estar por ahí visitándolos de nuevo. Espero que sea antes de que termine el año y vamos a comer todos juntos un asado en la terraza. Está rico. La invitación está ahí abierta. Gracias, Anto. Muy buenas noches y gracias por tu tiempo. Bueno, así que ya saben, ¿eh? Tienen que ir nomás a Ciudad del Este. Qué linda opción. Realmente es una ciudad que me encanta y que disfruto mucho cada vez que visito. Venus Media. Siempre con vos.